Sí, nosotros teníamos algunas denuncias verbales sobre la presencia de un individuo que está aprovechándose de la ingenuidad de la gente y haciendo quedar mal a la institución. Inclusive utiliza el logotipo de la empresa como para engañar a las personas. Antes de ayer justamente una señora en el sector de Palora tuvo la valentía, digo yo, de hacer ya la denuncia porque como les repito antes teníamos en forma verbal, pero la hizo la denuncia de tal manera que nosotros esta información pasamos ya a la asesoría jurídica para que tome las acciones del caso. La recomendación es a nuestros clientes de que la empresa eléctrica en ningún momento hace recaudación en el sitio. Tenemos nuestras oficinas de recaudación y en los sitios autorizados para hacer estos pagos, más nunca cobramos nosotros en el sitio, de tal manera que si hay alguna persona, pues solicitamos hacer la inmediata denuncia. Nosotros tenemos uno de los canales que son al 136 que lo puede hacer o también a nuestro WhatsApp, el 09-8473-788, nos pueden llamar el momento que detecten la presencia de alguien que está cometiendo este tipo de infracciones para nosotros indicarles si es, primero, no debe ser de la empresa, pues nosotros tenemos nuestra propia identificación. Igualmente nuestros vehículos tienen, como son de Estado, tienen su placa característica de este tipo, con un color medio púrpura. Y de lo que pudimos observar en la denuncia y las fotografías y los videos que nos enviaron, pues se trata de una camioneta particular, con placas blancas, con letras y números negros, de tal manera que es fácilmente identificable a quien está tratando de perjudicar al usuario y también la imagen de la institución. Le pongo a proceder a un tema policial, tomando en cuenta que se está utilizando el documentario de ustedes como para escapar a la ciudad. Así es, como le indicaba, pues todos estos documentos enviamos ya a nuestro asesor jurídico para que tome las acciones del caso. Desconozco, desconozco, algún rato me decían que hizo un trabajito pequeño aquí en la empresa, pero no, 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 no mayor, ¿no? Ahí ya es de algunos años atrás. De tal manera que desconocemos cómo es su modus operandi. En todo caso, aquí vale la pena muchas veces a quien no ha cancelado, a quien se ha retrasado en sus planillas, tenemos que se va y se le corta el servicio y se le deja un sello rojo. Eso indica que está cortado y que no debe romper ese sello. Me indican que este señor es el que va a identificar el sello rojo, obviamente está sin servicio y se ofrece a la conexión, ¿no? Además de romper el sello rojo, el usuario, además de lo que si es que cayó en la trampa, paga, tiene que pagar también por multa por haber roto el sello. De tal manera que cae por doble, por doble sanción o doble pago, diríamos, de tal manera que insistimos que nuestros usuarios no caigan en estos, con estas personas que están cometiendo estos ilícitos. ¿Con lo que usted menciona, esta persona tiene conocimientos básicos de conexiones? Debe ser, definitivamente es alguien que sí sabe, ¿no? Que no sé si lo aprendió o su autoaprendizaje, no sé, pero en todo caso sí sabe lo que está haciendo este señor.